Hola a todos, en este vídeo presentaremos nuevos ejemplos de representación gráfica de funciones cuadráticas, en ellos pues vamos a obtener que la coordenada x del vértice pues es una fracción, esto hace pues que quizás se complique la cosa un poquito, entonces quería presentar algunos ejemplos donde se diera esta circunstancia. Entonces vamos ya con el primer ejemplo donde obtendremos la representación gráfica de la función f de x igual a x cuadrado más x más 1, entonces tenemos que f de x es un polinomio de grado 2, por lo tanto tenemos que esta función es una función cuadrática y ya sabes que la representación gráfica de una función cuadrática pues es una parábola. Entonces ahora en cuanto a los coeficientes del polinomio que define nuestra función, tenemos x al cuadrado que es 1 por x al cuadrado, luego tenemos que a es igual a 1, tenemos ahora más x, más 1x, b es igual a 1 y más 1 pues c es igual a 1, todos 1. Bueno el coeficiente de x al cuadrado, a igual a 1 es mayor que 0 y entonces pues se tiene que la forma de la parábola correspondiente a la función f de x pues va a ser esta de aquí, va a ser cóncava hacia arriba y este punto que acabo de pintar es el vértice. Entonces vamos a representar ya gráficamente esta función, para ello en primer lugar pues vamos a obtener puntos de esta función, dibujamos una tabla de valores, lo primero que hacemos es calcular la coordenada x del vértice, ya sabes que es menos b partido de 2a, entonces sustituimos aquí los valores que ya conocemos de a y de b, esto sería menos b que es 1 partido 2 por a que es 1, y esto te queda menos 1 partido de 2 por 1 que es 2, menos 1 medio, menos 1 medio, que ya sabes que esto es menos 0,5, para que nos sirva de orientación. Entonces una vez que tenemos la coordenada x del vértice, que ya sabes que va a ser la coordenada x del puntito ese de más abajo, en nuestro caso, pues damos dos valores menores y dos valores mayores de menos 0,5, y dos valores mayores de menos 0,5, el 0 y el 1. Intentas que exista simetría pues para que imágenes de puntos a la izquierda y a la derecha pues te den lo mismo, pero si no pudiera ser pues no pasa nada. Entonces una vez tenemos esto pues vamos a calcular ya imágenes, entonces en primer lugar vamos a calcular f de menos un medio, si quieres lo vamos a hacer aquí, sería la coordenada y del vértice, pues sustituimos en f de x la x por menos un medio, tendríamos menos un medio al cuadrado, más menos un medio, más uno, donde pone x hemos puesto menos un medio, y esto nos queda, menos un medio al cuadrado, menos un medio al cuadrado, menos al cuadrado es más, no ponemos nada, uno al cuadrado es uno, abajo dos al cuadrado dos por dos que es cuatro. Ahora más menos un medio es menos un medio, más uno, y esto nos queda, bueno partimos este uno por uno, esto sería, pues ponemos ahí fracciones con las mismas operaciones, mínimo común múltiplo de los denominadores, cuatro, dos y uno, como todos dividen a cuatro, pues el mínimo común múltiplo es cuatro, entonces tenemos cuatro entre cuatro, uno por uno, uno, cuatro entre dos, dos, por uno, dos, y cuatro entre uno, cuatro, por uno, cuatro, entonces aquí tenemos una resta, suma, fracciones con el mismo denominador, obtenemos una fracción, con denominador, el denominador común que es cuatro, y ahora uno menos dos, menos uno, más cuatro, tres, obtenemos tres cuartos, tres cuartos, que ya sabes que esto es, pues cero coma setenta y cinco, eh, si quieres, pues no hace falta que pongas las expresiones decimales, pero a mí me van a ayudar a ver dónde están las coordenadas de este punto. Entonces, una vez que tenemos esto, ahora vamos a calcular, pues el resto de puntos, pues empezamos por f de menos uno, pues ya sabes, en f de x, donde pone x ponemos menos uno, tendremos x, que es menos uno al cuadrado, más x, que es menos uno, más uno, y esto te queda, menos uno al cuadrado, menos al cuadrado es más, no ponemos nada, uno al cuadrado, uno por uno, que es uno, más menos uno, es menos uno, más uno, y uno menos uno es cero, más uno, uno, este bien sencillito, eh, y ahora, pues calculamos la imagen del menos dos, f de menos dos, en f de x, donde pone x, ponemos menos dos, tendríamos x, que es menos dos al cuadrado, más x, que es menos dos, más uno, y esto te queda, menos dos al cuadrado, menos al cuadrado es más, no ponemos nada, dos al cuadrado, dos por dos, cuatro, más menos dos, pues menos dos, más uno, cuatro menos dos, esto es dos, más uno, tres, entonces aquí tendríamos un nuevo punto, menos dos, tres, y ahora, pues como existe simetría, porque los puntos que estamos considerando de la x, por la izquierda o por la derecha, menos un medio, están a la misma distancia, la imagen del cero te tendría que dar lo mismo que la del menos uno, la imagen del uno, lo mismo que la del menos dos, pero nosotros, eh, así nos sirve de comprobación, pues lo calculamos, eh, así detectamos posibles errores, pues f de cero, ya sabes, sustituyes en f de x la x por cero, sería cero al cuadrado, más cero, más uno, muy fácil, esto es uno, directamente, sí, mira, la imagen de cero y la imagen de menos uno es la misma, y ahora, f de uno, en f de x, donde pone x, pues ponemos uno, tendríamos x, que es uno al cuadrado, más x, que es uno, más uno, uno al cuadrado es uno por uno, uno, más uno, más uno, pues esto es tres, la imagen del uno es el tres, la misma que el menos dos, o sea que, si no, hemos equivocado por partida doble, eh, entonces una vez que tenemos ya los puntos, pues ya sabes, pues vamos a realizar una aproximación de la representación gráfica de nuestra función, aproximación porque claro, sólo tenemos cinco puntos, eh, no es lo mismo que en una recta, que con dos, con una regla los unes y tienes exactamente la representación gráfica, aquí es una aproximación, entonces dibujamos unos ejes de coordenadas y vamos a poner ahí los puntos que hemos obtenido de nuestra función, tenemos en primer lugar el menos dos tres, ahí está, ahora el menos uno, uno, ahí está, y ahora con cuidado el menos cero coma cinco, cero setenta y cinco, pues en menos cero coma cinco estaríamos entre cero y menos uno en la mitad, en el eje x, y ahora cero coma setenta y cinco, pues serían las tres cuartas partes de la unidad, o sea, a una altura, una unidad, pues tres cuartas partes esta altura, entonces unimos y tenemos este punto de aquí, ya sabes que este punto, el menos un medio tres cuartos, menos cero coma cinco, cero coma setenta y cinco, es el vértice, ahora representamos el cero uno y finalmente representamos el uno tres, entonces unimos estos puntos por una parábola, y pues esta sería un esbozo de la representación gráfica de la función f de x. Y ahora representemos gráficamente la función y igual a menos dos x al cuadrado más x menos dos, bueno, entonces tenemos y, no parece f de x, pero ya sabes que eso da igual, igual a un polinomio de grado dos, por lo tanto tenemos una función cuadrática. Ya sabes que la representación gráfica de una función cuadrática es una parábola. Vamos a ver los coeficientes de ese polinomio de grado dos que define nuestra función, tenemos menos dos x al cuadrado, el coeficiente de x al cuadrado es menos dos, a igual a menos dos, ahora el coeficiente de x tenemos más x que es más uno x, el coeficiente de x es uno, p es igual a uno y el término independiente es menos dos, c igual a menos dos. Lo primero, a igual a menos dos, menor que cero, luego obtenemos la forma de la parábola que corresponde con la representación gráfica, pues como el coeficiente de x al cuadrado es negativo, pues sería cóncavo hacia abajo, así. Aquí tendremos el vértice. Perfecto. Y ahora vamos a obtener puntos para así obtener una aproximación de la representación gráfica de nuestra función. Entonces dibujamos una tabla de valores y en primer lugar, pues vamos a obtener la coordenada x del punto más importante de la gráfica de la función, la parábola ya sabes que es el vértice. Entonces tenemos que la coordenada x del vértice es menos b partidos a, en nuestro caso menos b que es uno partido de dos por a que es menos dos, esto nos queda menos uno y abajo dos por menos dos, más por menos menos, dos por dos, cuatro, que es un cuarto. Vaya, nos da una fracción. Bueno, no pasa nada, es un número. Entonces ponemos aquí el un cuarto y entonces pues consideramos dos valores menores que un cuarto, pues el cero y el menos uno y dos más grandes, pues el uno y el dos. Y ahora calculemos las imágenes de estos valores de x, entonces tendremos cinco puntos de la gráfica y a partir de ahí la representación gráfica de nuestra función. Bueno, antes de ello, pues tenemos ahí un cuarto, si quieres escribimos la expresión decimal, divides numerador entre denominador, eso es 0,25, si te puedo ayudar. Nosotros vamos a trabajar con fracciones, vamos a calcular en primer lugar la imagen de un cuarto, tendríamos y igual, y en la expresión de nuestra función sustituimos la x por un cuarto, pues menos dos por x que es un cuarto, esto al cuadrado, más x que es un cuarto, menos dos, esto te queda menos dos por, y ahora esa potencia, potencia del de arriba partido de potencia del de abajo, arriba uno al cuadrado, uno por uno es uno, abajo cuatro al cuadrado, cuatro por cuatro, dieciséis, más un cuarto menos dos, y ahora después operamos. Ahora hacemos el producto que tenemos delante, menos dos, lo partimos de uno, multiplicamos esas dos fracciones, raya de fracción, tenemos numerador por numerador, menos dos por uno, menos dos, y abajo, pues denominador por denominador, uno por dieciséis, dieciséis, esto más un cuarto menos dos, y ahora aquí podríamos hacer esta suma y la resta, pero fíjate que la primera fracción, numerador y denominador son números pares, son divisibles por dos, entonces podemos simplificar dividiendo arriba y abajo por dos, lo podrías hacer así sin simplificar, pero para que me salgan números más pequeños en numeradores y denominadores, yo voy a simplificar esta fracción. Como digo, tú lo podrías hacer directamente con eso que tienes ahí, lo único es que tendrías que simplificar al final, pero vamos a obtener el mismo resultado. Bueno, la primera fracción, tenemos un menos arriba y dividimos arriba y abajo por dos, arriba dos entre dos, uno, abajo dieciséis entre dos, te queda ocho, ahora más un cuarto menos dos, y vamos a partir por uno, y ahora sí, pues suma y resta, y entonces hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores, ocho, cuatro y uno, como todos los denominadores dividen a ocho, pues el mínimo común múltiplo es ocho que ponemos en los denominadores. Entonces, ocho entre ocho, uno, por menos uno, menos uno, ocho entre cuatro, dos, por uno, dos, y ocho entre uno, ocho, por dos, dieciséis. Pues esto nos queda, denominador común ocho, y arriba, menos uno más dos, uno, menos dieciséis, menos quince. Menos quince partido de ocho, que sería la imagen, y ya tenemos ahí el vértice, que es un cuarto menos quince octavos. Voy a borrar estos cálculos, borro, y bueno, menos quince octavos, pues tú puedes realizar la división para obtener la expresión decimal de ese número, y si lo haces, eso te queda menos uno coma ocho siete cinco. Perfecto, entonces ya tenemos ahí el vértice, y ahora vamos a calcular el resto de puntos. La imagen del cero, pues tendremos que la x vale cero, entonces y sería igual a menos dos por x, que es cero al cuadrado, más x, que es cero, menos dos, y esto te queda menos dos por cero al cuadrado es cero, más cero, no ponemos nada, menos dos, y bueno, menos dos por cero es cero, menos dos, menos dos. Entonces esta sería la imagen del cero, ahora la imagen del menos uno, pues sustituyes en la expresión de nuestra función, la x por menos uno, tendríamos menos dos por menos uno al cuadrado, más x que es menos uno, menos dos, esto te queda menos dos por menos uno al cuadrado, menos al cuadrado es más, no ponemos nada, uno al cuadrado, uno por uno es uno, ahora más menos, pues menos uno, menos dos, y esto es menos dos por uno, menos dos, menos uno, menos dos, y esto te queda menos dos, y esto te queda menos cinco, y ahora calculamos la imagen del uno, y igual, y tenemos menos dos por x, ahora es uno al cuadrado, más x que es uno, menos dos, esto te queda menos dos por uno al cuadrado es uno, más uno, menos dos, que te queda menos dos por uno es menos dos, más uno, menos dos, menos tres, lo ponemos aquí, y vaya, observo que la imagen del uno y del cero no me han dado lo mismo, la imagen del cero es menos dos, la imagen del uno es menos tres, lo he hecho mal, porque sabes que una parábola es simétrica respecto de la coordenada x del vértice, existe simetría, sin embargo lo que está ocurriendo aquí es que, mira, el un cuarto es la coordenada x del vértice, el cero de un cuarto está a una distancia de un cuarto, mientras que el un cuarto de uno está a una distancia tres cuartos, no es la misma distancia, esto es lo que está ocurriendo, es que no estás considerando valores de la x a igual distancia del vértice, por eso las imágenes son distintas, tienes que estar pendiente de eso, si no podrías pensar que lo has hecho mal, y no, está bien, entonces ahora calculamos la imagen del dos, que no te va a dar lo mismo que la imagen del menos uno en este caso, no estamos considerando puntos a igual distancia de la coordenada x del vértice, entonces, pues para calcular la imagen del dos sustituimos en la expresión de nuestra función, la x por dos, tendríamos menos dos por x que es dos al cuadrado, más x que es dos, menos dos, esto te queda menos dos por dos al cuadrado, dos por dos, cuatro, más dos menos dos, bueno eso era cero, no hacía falta ponerlo, menos dos por cuatro menos ocho, y más dos menos dos que es cero, pues esto da menos ocho, entonces ponemos aquí la imagen del dos menos ocho, que es lo que indicaba, no te da lo mismo que la imagen del menos uno, pero la cosa está perfecta, y una vez que tenemos esto, pues vamos a borrar de ahí dos cálculos que hemos hecho, y ya pues vamos a por la representación gráfica de nuestra función, entonces borramos, y así, pues consideramos unos ejes, vamos a ir dibujando ahí los puntos que hemos obtenido, en primer lugar, menos uno menos cinco, sería este, ahora el cero menos dos, este, ahora el un cuarto menos quince octavos, con cuidado, mira, la x tenemos un cuarto, sería, pues hacia la derecha una unidad, pues la cuarta parte, más o menos por ahí, y ahora para la y, pues tenemos menos uno coma ocho siete cinco, pues hacia abajo, porque es negativo, y dos, pues casi llegando a dos, esto es muy aproximado, ya sabes que tienes representaciones gráficas aproximadas, entonces tenemos ahí un primer punto, que será el vértice de nuestra parábola, es, vale, y entonces, pues dibujamos ahora el uno menos tres, sería este punto de aquí, y el dos menos ocho, que es este de aquí, bueno, y una vez que tenemos estos, pues ya dibujamos la parábola, que será un esbozo de la representación gráfica de esta función, ahí lo tendríamos, y lo dicho, pues esto sería una aproximación de la representación gráfica de la función que nos daban. Y con esto terminamos este vídeo, donde hemos presentado más ejemplos de la función cuadrática. Hasta pronto.